El Servicio Meteorológico Nacional de La Conagua, señor Naciones, le das un pronóstico al tiempo para esta tarde noche de miércoles 4 de octubre, en donde podemos observar, ve usted acá en el Pacífico, a Lidia. Lidia que es una tormenta tropical que poco a poco se va intensificando y que también está dotando de nubosidad lo que es la parte media del Pacífico hacia el norte y por lo tanto ahí tendremos precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes incluso para las próximas horas. También existe el oleaje, el oleaje puede llegar de uno a dos metros, pero créanme que puede amanecer el día de mañana con oleaje de hasta tres metros en lo que es Colima, Jalisco, Nayarit y poco a poco se va acercando este oleaje hacia la zona de Los Cabos. Hay que estar muy, muy atento a esta consideración porque el sistema cada vez se va viendo un poco más intenso. En este momento se localiza a 630 kilómetros al suroeste de lo que es Playa Pérula, en el estado de Jalisco. Viaja al noroeste, así, al noroeste a razón de 11 kilómetros por hora. Tiene vientos máximos cerca de su centro de 85 kilómetros por hora y rechas de 100. También hay que estar observando porque seguirá dotando de bastante nubosidad, no solamente el occidente de la República Mexicana, sino todo el norte y desde luego la respuesta será con precipitaciones abundantes. Bueno, esperaremos precipitaciones fuertes para los estados del norte. El viento también será fuerte, 70 kilómetros por hora, habrá tolvaneras y desde luego se prevé la formación de torbellinos o tornados en el norte de Chihuahua y también en el norte del estado de Coahuila, además, ya decía, de viento, 70 kilómetros por hora y esperaremos que las precipitaciones para el centro pudieran llegar a ser moderadas para esta región, ocasionalmente fuertes, pero sí esperaremos de fuerte a muy fuerte la precipitación en lo que es Guerrero, Oaxaca, el estado de Chiapas, así como el sur de Veracruz y también esperaremos ese tipo de precipitaciones para el estado de Tabasco. Para la península de Yucatán, alguna ligera, ocasionalmente moderada, muy, pero muy dispersa. Para el día de mañana, mire usted, 5 de octubre, el frente, el número 4, que es este, empieza a intensificarse, su masa de aire frío cada vez va siendo más pesada, entonces esta masa de aire frío seguirá dando como frente frío a este y que seguirá su circulación sobre la frontera norte y noreste de la República Mexicana, por lo tanto, habrá inquietud en la atmósfera, aprovechando la nubosidad en esta región y tanto así que las precipitaciones pueden llegar a ser intensas en Coahuila, Nuelo, en Tamaulipas, para el día de mañana. Ahí está, pero muy, muy atenta a esta consideración y esperaremos, sí, los nublados, vea, en la mayor parte de la República Mexicana, precipitaciones, sí, fuertes, son muy fuertes en algunos puntos de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y no se diga para Guerrero, para Oaxaca, el estado de Sheba, también alguna precipitación muy fuerte, así en el sur del litoral del Golfo de México. La península de Yucatán, ya decíamos, alguna moderada, en el centro de la República se intensifica ligeramente la precipitación, de ligera a moderada, pero habrá algunos lugares en donde se responda como precipitación fuerte. En la que es la Ciudad de México, jueves 5 de octubre, el cielo medio nublado, anublado con precipitaciones por la tarde, noche, puede llegar a ser de ligeras a moderadas chubascos, una temperatura mínima por la mañana de 13 a 15, máxima de 26 a 28 y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por rato. Desde luego que todas estas precipitaciones que hemos mencionado vendrán con algo de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional. ¡Gracias!